Entérense todos de que todas las infamias de Azizia Slambey fueron aclaradas. ¿Qué estás diciendo, tío? ¿Qué pasó? Aquí no ha cambiado nada, Esma. Así es, señora. Adelante. Debes pensar en el mañana. Aunque no puedas cambiar el ayer, debes levantarte por el mañana. Yo sí que te enviaré a un viaje, Harun, y no regresarás nunca más. Piensa, Yaren. Piensa. No me sentaré a esperar a que Miran o Azar descubran la verdad. Porque mientras vamos descubriendo la verdad, nos estamos perdiendo entre nosotros. Música 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 Gracias.